Habitantes de Capurganá alertaron sobre el aumento en la llegada de migrantes después de ser autorizado el paso por la frontera a los migrantes que estaban represados en Necoclí. Aumenta el riesgo de naufragios por transporte ilegal de viajeros en las noches especialmente. Luego del acuerdo donde se aceptó que los cerca de mil migrantes que estaban en Necoclí pasaran la frontera, se generó un efecto llamada y el problema se vuelve a presentar. Pues llamo a mis familiares que se quedaron en Brasil o en Chile y les digo que ya hay paso libre. Los migrantes entran a Colombia por Ecuador, luego llegan a Pasto, Necoclí y Capurganá. Llegan a Capurganá y allí los guías los llevan nuevamente por las trochas para que continúen su viaje hacia Centroamérica. Esto estaría causando deserción escolar. Niños cuando asistían a la escuela se salían de las clases para ayudar a llevar las maletas a los migrantes. Aseguran que los migrantes acuden a prácticas peligrosas y costosas para pasar la frontera al verlas cerradas. Desde 300 euros, como me decía un migrante, hasta 500 euros les estaban pidiendo para llevarlos por la noche en unos botes pequeños, con un motor pequeño también, sin chalecos salvavidas. Piden a las autoridades migratorias atención al tema.